¡Nicol! 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 ¡Nicol la quiere! ¡Nicol! ¡Dile que la traes! ¡Acá está! ¡Ándale, Nicol! ¡Tréla pa' acá! ¡Empréntasela a otro! ¡Dale, Nicol! ¡Dale tú otro! ¡No, no, 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 niño! ¡Dale tú! ¡Nicol! ¡Mamá, al baño! ¡Ayúdale, Nicol! ¡Yo tengo la foto! ¡Yo tengo la foto! ¡Ay, señor! ¡Ilumínamelo! ¡Protégemelo todo, madre! ¡Nicol! 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 ¡Sana, sana, colita de rama! ¡Si no se las doy, sanarán mañana! ¡Sana, sana, colita! ¡Ve, súbete de vuelta, chica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve, súbete! ¡Ve, súbete! ¡Ve, súbete! ¡Gracias! ¡Gracias!